El diputado federal de Morena, Ulises Mejía Aro, defendió la validez de la sesión legislativa en la que se aprobó la polémica judicial realizada en la sede alterna del Deportivo Magdalena Michuca, desestimando las acusaciones de ilegalidad planteadas por la oposición. Ante las impugnaciones presentadas por diputados de oposición, quienes cuestionaron la certeza de la identidad de quienes votaron a mano alzada durante la sesión, Mejía Aro aseguró que en todo momento se respetó el quórum legal y la transparencia del proceso. El congresista por Zacatecas respondió a las declaraciones del panista Federico Dorín Cázar, quien comparó a los diputados de Morena con los gremlins, afirmando que se multiplicaban en la noche para garantizar sus victorias en las votaciones económicas. Mejía Aro señaló que estos comentarios son parte de la retórica de la oposición y reiteró que la presencia y participación de los legisladores aliados de Morena fue legítima. Durante la sesión en el Deportivo Magdalena Michuca, Mejía Aro afirmó que se mantuvo el quórum legal y que no hubo retiradas del recinto por parte de los diputados. A pesar de las pausas para comer, ir al baño o realizar llamadas, el legislador aseguró que siempre estuvieron presentes los representantes de Morena y sus aliados para participar en las votaciones.